muy buenos días mi gente bonita aquí andamos con el compita gabriel los martínez el famoso toro la animación pues aquí está bueno aquí si está malo hay que ser realistas también como dicen en mi rancho no hay que presumir las gallinas porque al rato se nos mueren y luego está cabrón esto se ve a la roda de 3 de 2 de 3 y vámonos al bote primero ¿Cómo es Clemente? ¿Quién eres? ¿Trabaja por favor? No es mi trabajo, es mi trabajo de andar grabando a la gente como trabajan. Aquí estamos a marchar para que no nos cuenten. A $2.75. El botecito. No está tan bueno pero ahí estamos mira. No porque más quieren hombre. Casi ya quieren todo tapeado ya. ¿Cómo ves el compa? Anda malísimo. Ya lo quiere tapeado dice. ¡Grábel al escuchador! Bueno diez. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo anda mi gallo? A miñón. Eso sí, ahora sí con ganas. Así andamos a miñón. Está bueno, está bueno. Así es mi gente. Porque miren. No son cuantos. Ese morro es nuevo. Ahí lleva 26 botes. Nosotros aquí entramos a las 5. Y dependiendo del calor salimos a $2.75 el botecito. Los que se animan a venir acá con nosotros. Ahí está mi cabrada. Ahí está mi cabrada. Saludos a la cámara güey. Saludos a la cámara. Lo puedo güey. ¿Por qué no? Porque no. Aquí está el famoso tigre de Guerrero. Así merito camarada. Una muestra para la gente que estamos grabando un video. Para subir al canal. Para que la gente, los que no saben. Hay que le miren. Hay que le miren ya. El día que vienen con nosotros ya. Tengan un día más o menos. ¿Verdad? Sí, seguro. Ya está al trabajo. Ya está muy limpiecito. Está todo limpiecito. ¿Está bueno o no? Bienísimo camarada. ¿Cómo el botecito? A $2.75. Está bien. ¿En qué área andamos? En la esquina de este lado de... Y Arenal vale. ¿De Arenal? Sí. Ahí estamos hoy. Dale, dale. Buenas días, Toña. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Ahora se le tocó bueno o no? Sí. Bien. 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 así es mi gente así es mi gente